Este fue el mundo en un minuto y ahora nos pasamos al calendario y es que para el segundo mes del otro año que estamos a días del 2016 se llevará a cabo una exposición que en su género es la primera y que seguramente causará distintas opiniones. De una forma creativa buscan romper el tabú de la sensualidad en el país y es que se anunció la primera expo donde la temática es el sexo. En este evento se darán citas todas las tendencias o expresiones relacionadas con la salud y belleza que van de la mano con el sexo. Que es una manera entretenida de educar a la gente, de olvidar que es un tabú la palabra vagina, nosotros tratamos como de darle valor a esa palabra, a la palabra vagina y no pasa nada si la mencionamos, para darle valor a la mujer también que lo ha perdido a lo largo de muchos años y sobre todo estamos encargadas del tema más importante que es la no violencia hacia la mujer con estas lecturas. La educación es la preparación del ser humano para la vida, pues cultiva su inteligencia, su desarrollo, su sentimiento y forma convicciones. Sin embargo, no se puede olvidar que el individuo amará, sostendrá relaciones sexuales, construirá una familia y procreará hijos. Por tanto, es imprescindible prepararlo para el amor y la sensualidad para que desarrolle relaciones sexuales responsables. Con información de Jessica García, Azteca Noticias.